Cuando éramos invencibles, narra a lo largo de diferentes textos partes de nuestra historia que vienen a demostrar que no es un cúmulo de desastres y sin razones, sino más bien al contrario, una recapitulación acerca de actos heroicos que marcan toda la gloria de nuestra historia. Se trata de entender 400 años de imperio español, un legado que todos deberíamos conocer y defender. Porque estamos orgullosos de ser españoles, este es el libro que descubre a los héroes ocultos de nuestra historia, cuando éramos invencibles. Una lectura más que recomendable. Y ya saben que hoy les estamos preguntando, ¿creen ustedes que es justa la decisión del Supremo de exhumar a Franco sin la autorización de su familia? Si creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Se lo decimos porque justamente hoy el Tribunal Supremo ha tomado una decisión por unanimidad. Resulta que han decidido que los restos mortales de Francisco Franco salgan de la Basílica del Valle de los Caídos. La sección cuarta de la sala de lo contencioso administrativo ha desestimado el recurso interpuesto por la familia Franco, permitiendo así que Pedro Sánchez se salga con la suya, con su obsesión de sacar los restos de Franco del Valle. El Tribunal ha rechazado la voluntad de la familia de que el cuerpo sea enterrado en la Catedral de la Almudena y ha optado porque sea inhumado en el cementerio de Mingo Rubio, en El Pardo. La familia Franco no se dará por vencida. Recurrirá hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Esmenester. El abogado de la familia, Felipe Eutrera Molina, ha recordado que el cementerio de El Pardo también es un lugar público y ha dicho que se vulnera totalmente el derecho a decidir de dónde se entierra un familiar. Va a ser la primera familia del planeta Tierra que no puede decidir dónde entierra los restos de su abuelo. Es decir, esto me parece tan insólito que espero que hayan razonado muy bien sus señorías los argumentos jurídicos para privar de un derecho tan fundamental como es el derecho a la intimidad personal y familiar. Falta por ver si en la sentencia se nos reconoce la posibilidad de designar un lugar alternativo, en cuyo caso mis clientes tendrán que decidir ese lugar alternativo que hoy por hoy no disponemos de él. Esta mañana, antes de que se conociera la decisión del Supremo, la propia vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, preguntaba al respecto, decía que es inconcebible que ningún país del mundo, ningún dictador tenga un mausoleo. Cuando han recordado a Lenin, ha mirado para otro lado. No hay un solo dictador, ni uno, ni en Europa, ni fuera de Europa, ni uno solo, que no tenga una tumba discreta, la que he indicado. ¿Hombre, Lenin, por ejemplo? No, pues ninguno. Y desde luego lo que no puede hacer la democracia. Bueno, estoy hablando de las democracias europeas con las que nosotros nos comparamos, evidentemente. Sí, sí, Lenin no cuenta, no, no. No es inconcebible lo de Franco. ¿Qué os parece esa obsesión de Pedro Sánchez por sacar a Franco del Valle de los Caídos? Totalmente. El señor Sánchez a mí me parece un cobarde, porque en vez de meterse con dictadores muertos, lo que tendría que hacer es meterse con dictadores vivos. Y, por ejemplo, entre otras cosas, condenar al dictador Maduro, por ejemplo, entre otras cosas. Pues vuelta, Manolo, a la rueda, quiere decir, pues viene época electoral y vamos a sacar, esta vez sí aparece a Franco del Valle de los Caídos. A mí me parece una tristeza y me parece, desde luego, que como sociedad, si esto se produce, pues fracasamos. Y lo digo con toda la claridad. Creo que remover heridas del pasado, remover, bueno, pues al final sensibilidades de las dos Españas y enfrentar otra vez las dos Españas entre rojos y azules, pues me parece que está, además, en una situación que ya estaba más que superada. Bien decía antes Sofía, yo nací en el año 84, yo en el año 85, cuando España ingresaba a la Unión Europea. Me pilla de lejos todo esto. Pero es verdad que todavía hay mucha gente que, bueno, pues tiene sus sensibilidades en favor o en contra. Y, desde luego, volver a reavivar algo que en esa concordia que nos dimos todos en la Constitución, pues está más que superado, me parece del todo desafortunado. Le harán el caldo de cultivo, pues muchas televisiones ahora, porque, claro, interesa para moverlo de cara a unas próximas elecciones generales. Y, insisto, creo que es el fracaso de un gobierno que, a la desesperada, intenta, pues, dar algo a su clientela electoral de aquí al próximo 10 de noviembre. A ver, señor policía, con el debido respeto a la decisión del Supremo, teóricamente un cadáver no puede ser desenterrado de una fosa si no es con autorización de la familia y por decisión de un juez que está investigando un delito. ¿No es así? Así es. Yo, bueno, pues pregunté ayer en previsión de, casualmente, y sale hoy, a un magistrado, iba a decir, a un catedrático de derecho constitucional. Y me decía, como tú dices, hace falta permiso de la familia, permiso de la iglesia y un permiso judicial, evidentemente, que diga... Porque hay una investigación en marcha que hay que tomar muestras de ADN o algo para cotejar pruebas que estén en la tumba, ¿no? Porque podía ser sin una profanación de cadáveres, reconocido, aunque es un delito menor en el Código Penal, pero podía ser considerado como tal. Es decir, y lo que me decía este hombre, fíjate, Javier Mace, me decía que el Tribunal Supremo no pudiera ir en contra del Estado de Derecho. Fíjate, te hablo de ayer en previsión de la sentencia que ha salido hoy. Me decía que estaba en juego, en todas las cosas, el otorgar licencia para que el Estado pueda avasallar a las familias y la iglesia. Es decir, que, ojo con lo que estamos diciendo, que se les ha lleno la boca con la sentencia, que van a correr mucho para sacar a lo que haya debajo de la losa en el Valle de los Caídos, y veremos a ver, porque claro... Pero si el Supremo, por unanimidad, ha tomado esta decisión, se habrán acogido a Derecho, para no prevaricar, ¿no? Como ya sabes que Turonía muchas veces no la acojo... Pasa volando, no sé, sí, sí, sí. Como no sé cómo adaptártela, bueno, te diré que así debería ser, claro. Todo muy claro que así debería ser. Pero como ya anteriormente le has puesto una aprieta a Borja en ese sentido igual, pues digo que, claro, que todos estamos aquí en esa mesa, tenemos claro que el Derecho Judicial, el Derecho. Que el Poder Judicial es un Derecho Independiente, está claro. Pero qué casualidad que salga hoy, justamente, cuando se van a convocar elecciones y un día después de desmontar las cámaras. ¡Qué casualidad! Yo en justicia, ya digo que... Fíjate, y me da muchísima pena decirlo como policía, porque evidentemente tengo claro que debemos, como has dicho, defender el Estado de Derecho, defender los derechos fundamentales de los ciudadanos, pero cuando la justicia no es justa, qué injusto es esta democracia. Es decir, qué pena da que haya cosas puntuales que no salgan en su momento, que no salgan cuando tienen que salir y que al final se utilicen políticamente, cuando debería ser algo que afecta a los españoles, a más o menos españoles, pero que desde luego debería ser justa. Y la justicia debería ser, sobre todo eso, ágil, rápida y justa. Cuando ya hay, al que se le llenó la boca con esto, casualmente este juez, de jueces por la democracia, que tiene un hablar raro cuando habla, vamos, se le ha colgado darse besos de lo contento que estaba este hombre. Pero, y cuando ha habido algún otro juez, puntualmente después en Twitter, que le ha corregido, que le ha dicho, que le ha matizado lo que estaba diciendo, le da igual, porque él para su público queda muy bien, para los suyos, como decíamos antes, queda muy bien, se llena la boca con lo que dice y su gente le aplaude, porque fíjate, van a sacar a Franco del Valle de los Caídos. Pero en el Estado de Derecho hay recursos, hay que agotar los recursos, ojo, que aquí hay un recurso, como habéis dicho, que va al Tribunal Constitucional y que debería paralizar hasta que se pronuncie cualquier actuación puntual. ¿Por qué? Ahora pongo yo. Imagínate que el Consejo de Ministros o el señor Sánchez le sacan corriendo el viernes que viene, o el lunes que viene, o dentro de dos semanas. Ahora llega el Constitucional y dice que es inconstitucional, porque, como estamos hablando, el Estado de Derecho predomina y el Estado de Familia... Y ya la han sacado. Ya han sacado. ¿Y ahora qué? ¿Hay que volver a meter? ¿Y seguimos con Franco a Dale que te pego? Porque, claro, mucha gente decía esta tarde, este mediodía, esta tarde, decía, ya se les ha acabado el chollo de Franco, ya se les ha acabado. Ahora ya van a sacarlo, lo enterrarán donde sea y chispum. ¿Y mañana qué? Es decir, tú fíjate la gente lo que llega a especular o aventurar, es decir, ya se les ha acabado el chollo de Franco. El gobierno está a disposición de exhumarlo con gran rapidez, puesto que ya han dicho que hace tiempo que lo tienen todo preparado. La familia, a ver cuánto tarda en interponer un recurso ante el Constitucional. El Constitucional en admitir un trámite y en su caso, en caso de qué tal, en dictar, pues eso, unas medidas preventivas. En su caso, de momento no se toca nada hasta que decida. Pero si eso tarda y el gobierno ya la ha sacado. De momento está el juez, el juzgado de instrucción de Madrid, no sé cuándo, es a final de este mes cuando la obra paralizó, es que paralizó la obra, me parece que es a final de ahora de septiembre o final de octubre, no recuerdo, cuando tiene que oficiar y sentenciar sobre si la obra es peligrosa para los trabajadores. Por tanto, por mucho que corran, debería haber... Sí que es cierto, me hace mucha gracia, fíjate, los políticos, me ha puesto delante a la vicepresidenta, los cuales tiene cosas muy graciosas, por decirlo de alguna forma, en el cual le dicen tumbas de dictadores que ha habido en Europa que tienen mausoleos y ninguna, ninguna, cuando ninguna, no, pero esa no es, esa no es democracia. Y Tampoleón tampoco, y el otro tampoco. Es decir, ella va con su mensaje a los suyos qué es lo que hay. Si recuerdas un día, ahorrando la rueda de prensa, estos años y medio que llevamos ya de matraca con Franco, un día le dijeron, señora vicepresidenta, pero hay unos recursos judiciales que tienen que resolverse, y dijo, oiga, que somos el gobierno. ¿Cómo diciendo? Oiga, que estamos por encima del Poder Judicial. Una vicepresidenta del gobierno. Si os recordáis, no sé si recordáis esta historia. Por tanto, digo, que ya veremos a ver en qué queda, pero que han tirado muchos cohetes, yo creo, con antes de tiempo. Ojo, que es lo que tú dices, hay un recurso más que debe paralizar el recurso del Supremo y del Constitucional. Si corren por sacarle y luego reculan y el Constitucional dice que no, ¿quién va a ser responsable de...? Ojito, que no es cualquier cosa. El gobierno de España, no sé si se ha personalizado en alguien, ¿no? No lo sé. No sé qué opináis. Bueno, yo creo que todo esto ha sido un despropósito desde el comienzo. Y ha sido un despropósito porque el señor Sánchez y el Partido Socialista estaban más interesados en los titulares, en las noticias y en el rédito político que esto les podría acarrear que en el hecho en sí de sacar a Franco del Valle de los Caídos. Porque si hubieran estado interesados realmente, sin actitud, como dicen ellos, en defender esa ley de memoria histórica, que, en fin, no vamos a entrar a comentar porque necesitaríamos casi otros dos programas, se hubieran sentado con la familia, hubieran acordado algo con la familia, ¿no? No se hubieran encontrado la familia, los titulares, al día siguiente, en todos los periódicos de tirada nacional. Por lo tanto, despropósito desde el principio y como terminará siendo otro despropósito. Y el problema de todo esto es la utilización ideológica, partidista y confrontista en la que se está situando todo esto, ¿no? Porque esto no está sirviendo para cerrar heridas, que la izquierda dice que siguen abiertas, sino en agudizar, está sirviendo para abrir de nuevo estas heridas y para volver a enfrentar esas heridas y para causar mucha confusión, ¿no? Porque en torno a la guerra civil y a la dictadura, pues siga habiendo mucho desconocimiento por parte de las generaciones que no vivimos, ya, pero sobre todo las generaciones más jóvenes a las mías, hay mucho desconocimiento de quién era Franco, mucho desconocimiento de qué era la guerra civil y lo único que están viviendo es otra vez ese enfrentamiento. Y si solo vives ese enfrentamiento, sin contextualizarlo históricamente, te va a llevar a tener más enfrentamiento. No sé si estoy explicando lo que, no sé si me estoy explicando correctamente. Perfectamente, esto no hace más que generar odio. Efectivamente, y generar confrontación, que es lo que menos necesitamos, ¿no? Y todo por un eslogan electoralista, por un eslogan partidista y por ponerse medallas que no vienen al caso. Yo a mí hace unos meses me preguntaban un medio izquierda si yo desenterraría a Franco del Valle de los Caídos y dije, mire, es que a mí los muertos no me preocupan, me preocupan los vivos. Es decir, esto está claro que es un empecinamiento del gobierno como base electoral. Es lamentable que el gobierno socialista solo tenga esa base electoral. Claro, después de ver quién es esa interlocutora, que es la misma ministra la que no reconoce que quién o no está enterrado según qué ideología profese, es la misma que dijo que el dinero público no es de nadie, pero bueno, de alguien sería. No sé si de algún colega suyo, pero sí es de alguien. Bueno, pues a mí creo que esto es una cosa que va entre el empecinamiento de este gobierno sectario y por supuesto la decisión de la familia. Si la familia considera que debe seguir enterrado en el Valle de los Caídos, yo les animaría que siguieran haciendo o usando nuestro Estado de Derecho que mientras sigamos en democracia y no gobierne durante muchos años o no gobierne el comunismo, mejor dicho, seguiremos estando en Estado de Derecho, que hagan o utilicen todas sus armas, las armas que la democracia le propicia. Pero esto, lo decíamos antes en el programa, no es más que la suficiencia moral de la izquierda. Resulta que tenemos un gobierno socialdemócrata amparado por los comunistas que campan por sus anchas donde quieren, utilizan símbolos que van contra lo constitucionalmente aceptado, idolatran a asesinos como el Che Guevara, pero lo más importante, estos señores que apoyan al gobierno y que el gobierno no dice nada, los comunistas, idolatran, apoyan, veneran al régimen más sanguinario que ha habido en la historia del mundo, que es el que impuso Stalin a base de asesinato tras asesinato y purga tras purga. Y resulta que no pasa absolutamente nada, nadie dice nada y lo que nos preocupa es dónde se entierra a Franco o no. Pues mire usted, yo de verdad animaría a la familia que si se siente vejada por culpa de este gobierno sectario y traidor, siguiera recurriendo porque, y yo confío en la separación de poderes y en el Estado de Derecho y espero que los jueces actúen en consonancia y que desde luego permitan las medidas de precaución preventivas antes que la exhumación hasta que los familiares no hayan ejercido todas las acciones que la democracia en nuestro país le permiten. Bueno, sobre todo es curioso cuando es un partido socialista aquel que si miramos al pasado aunque abandonó sus tesis marxistas, creo que fue en 1979, es un partido que en Madrid, por ejemplo, era todo una checa. Hay un libro que recomiendo leer que es de Corte a Checa, Madrid de Corte a Checa y claro, que sean esta gente los que vengan a volver a abrir las heridas de que ya estaban, yo creo, si no cicatrizadas por lo menos, habíamos hecho todos los españoles en esa constitución de 1978 un gesto de mirar hacia adelante y de concordia y abrazarnos todos. No hay perdón de Dios que un gobierno como el Partido Socialista con un partido al frente, con ese background, con esa historia, vuelva a poner encima de la mesa lo que tanto dolor y tanto sufrimiento han padecido muchas generaciones anteriores a las nuestras y espero que esa responsabilidad los españoles también lo hagan saber en las urnas el próximo 10 de noviembre. Pero fíjate lo que decía Sofía, que al final es un estado de confrontación, es decir, a mí lo que me da más miedo es que los extremos cada vez son más extremistas, es decir, el ciudadano al final está, si estaba esto ya olvidado hace 40 años, ¿por qué otra vez se rabia? Porque ahora mismo lo que está la gente es muy cabreada porque evidentemente hay gente que entiende que esto ya pasó, que esto fue un monumento a aquella gente, pero fíjate, del traslado de hoy que he visto algunas televisiones puntuales comiendo, decían que hay 130.000 más enterrados allí que han hecho, que hicieron el monumento, pero que los gobiernos anteriores no han hecho nada por sacarlos, incluso este, pero a este, del señor Pedro Sánchez, no le dan caña, porque no se ha preocupado de sacar a ninguno de los 130.000 que hay allí, pero sí a Franco. Fíjate tú la incongruencia de lo que decimos, es decir, nos ponemos la medalla porque hacemos la línea de memoria histórica y evidentemente no podemos permitir que haya uno solo más que se tiene en la boca, enterrar una cuneta, que de los que fusilaron los nacionales, de los que hicieron dejaron de hacer, pero solamente le importa a Franco, los otros 130.000 les da igual. Entonces, ¿esto realmente es ejecutar la ley y obedecer la ley y hacer que la ley se cumpla? No, pero sin embargo se ponen las medallas y como decís todos, porque la utilizan políticamente y cuando algo se utiliza políticamente desde luego no es lo más justo ni lo más legal. Pues veremos hasta dónde llega todo este asunto. Ya lo saben, el Supremo ha autorizado esta mañana por unanimidad la exhumación de los restos de Franco. Y nosotros les estamos preguntando, ¿es justo que el Supremo autorice esa exhumación cuando no existe permiso de la familia? Esa es nuestra encuesta de hoy. Si ustedes creen que no, que no es justo, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Hacemos una pequeña pausa y volvemos, porque aprovechando que hoy nos acompaña el subinspector de policía, Alfredo Perdiguero, tenemos un par de temas policiales que plantearle. Por un lado, imágenes de manifestaciones tomadas desde helicópteros policiales. Y por otra, la posibilidad de dotar a los policías municipales de Madrid de pistolas Taser. Ya saben, pistolas de esas de paralización eléctrica. Ahora les contamos. ¡Suscríbete al canal! ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños sean en realidad. Llama ahora al teléfono en 91510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avincina una crisis de unas dimensiones extractor. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre. Pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica. Pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia. Pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y si les hace una crítica pero pequeñita aquí va a ser al revés en Distrito TV va a ser al revés aquí ellos van a poder hablar por supuesto pero la crítica va a ser mucha, muchísima va a ser tremenda Con España Cuesta todos los domingos de 10 a 12 ¡Suscríbete al canal! ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a resolver todos tus problemas El dinero que otros te niegan nosotros te lo conseguimos en 15 días Crea tu propio negocio Compra tu propia vivienda Soluciona tus problemas de deudas En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad Llama ahora al teléfono 915-102-741 y soluciona tus problemas en solo 15 días Y ya saben que les estamos preguntando ¿Es justo que el Supremo autorice la exhumación de los restos de Franco sin la autorización de la familia? Si creen que no 905-80-81-40 Si creen que sí 905-80-81-41 Y cambiamos de asunto Finalmente el Ministerio del Interior ha dado su brazo a torcer y ha autorizado la difusión de unas imágenes que hasta este momento tenía vetadas Se trata de que una resolución del Consejo de Transparencia que obligaba al Ejecutivo de Pedro Sánchez a entregar los vídeos tomados por los helicópteros de la Policía Nacional durante esa célebre manifestación constitucionalista de la Plaza de Colón del pasado mes de febrero ¿Se acuerdan? Se trata de unas imágenes que la opinión pública no ha podido ver hasta ahora por decisión gubernamental y que hoy publica OK Diario En ella se aprecia claramente la masiva presencia de manifestantes La divulgación de estas imágenes aéreas que son las que están pudiendo ver en estos momentos y que ha sido habitual en otras concentraciones fue vetada incomplesiblemente en este caso quizá para no reconocer una existencia tan masiva como la que realmente se produjo en esa manifestación constitucionalista Don Alfredo Perdiguero ¿Es habitual que las imágenes que toma la policía desde un helicóptero en una manifestación o se difundan o se veten ¿Qué se hace con ellas? Pues no es habitual que no se pongan Ya, porque generalmente para ilustrar exactamente el problema de una manifestación se muestra Estas imágenes que hemos visto es que demuestran que aquello no cabía en una alfiler estaba petado Hombre, los vídeos que mandaron los ciudadanos esos días se veía evidentemente que estaba abarrotado todo, pero no solo la plaza todas las calles aledañas, como lo puedes ver para todos lados había gente a mansalva pero sí que se llenó a este gobierno en funciones se le llenó la boca con que había poca gente había sido un error, había sido un fracaso había cuatro gatos y el del tambor es decir, manipularon el mensaje para que los suyos dijesen que evidentemente esto no tenía buen puerto y no iba a llegar a ningún lado Así les fue Ahora después de que un ciudadano particular por el Consejo de Transparencia lo pide lo dan, nunca estaré si la dicha es buena y a mí me enorgullece ver tanta bandera de España que al final es lo que tiene que resultarnos pero que estos políticos tan dignos tan transparentes tan legalistas tan, 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 tan de todo lo que quieras llamar Javier me da una vez más vergüenza la utilización sectaria de la información es decir, si somos todos tan dignos y tan transparentes ¿por qué tienes miedo de colgarlo? Vamos a ver, una manifestación constitucionalista de acuerdo que capitalizada por la organización de tres partidos políticos el PP, Ciudadanos y Vox que ahí se juntan bueno, pero constitucionalista de defensa de la nación española y de la bandera española es decir, algo de todos de todos los partidos ¿es lícito que un gobierno del PSOE hurte estas imágenes para quitarle importancia a esa manifestación? No o sea, desde luego no es legal no es legal porque priva al ciudadano que opine, vea o diga algo diferente a lo que hay y por qué siempre, siempre en todas las manifestaciones como tú bien dices se dice pues dos, tres por metro cuadrado pues hay tantas mil personas que luego sabes que nunca coinciden las de la helicóptero con las de los convocantes en este caso una imagen vale más que mil palabras ni cálculo, ni nada echen un vistazo vean cómo estaba tan simple como eso cada uno se hace una idea pero claro, era algo en contrario y a lo mejor no les venía bien para su mensaje político y para que vean que la gente al final estaba harta de ciertas actitudes de la izquierda rancia de este país pues eso es una pena porque hubiera sido una cosa más politizada pero en realidad era nacional el tema era de constitucionalismo no lo sé y además que se recuerdo se convocó en muy poco espacio de tiempo es decir, que no sé si fue en dos días o tres días antes que se convocó y al final bueno, fue la reunión como dijeron trifachito los trifachitos ahí nació el término del trifachito trifachito por eso digo luego me hace mucha gracia porque ya habéis hablado del señor de naranja pues había un acuerdo yo hablaba con Carlos el otro día que había un acuerdo que se hubiesen los líderes solamente del hostal el señor Rivera no quería juntarse con el señor Abascal de Vox pero es igual ahí estaba Albert Rivera ahí estaba Santiago Abascal ahí estaba Pablo Casado ahí estaban todos y todo el pueblo español Javier lo mejor que puedes poner es la foto que tienes puesta ahí detrás en la cual se ve evidentemente mayormente como estaba la plaza y los alrededores de la plaza esto es lo que es el pueblo español esto es lo que la gente quiere y lo que la gente aplaude y lo que la gente apoya a pesar del mal día yo me acuerdo que hacía muy mal día no hacía buen día pero estuvimos ahí estuvimos ahí por eso es o sea que está claro Sofía, ¿qué te parece? bueno, las imágenes hablan por sí solas ¿verdad? quizá por eso no las mostraban sí no hace falta añadir mucho más yo creo que efectivamente había podría haber un interés oculto en que no salieran a la luz porque si no no tiene sentido de que no se divulgaran si hubiera sido una concentración tan paupérrima que hubiese beneficiado al partido del gobierno pues obviamente las hubieran sacado pero hablan por sí hablan por sí mismas mira justamente las que este año en la diada de Cataluña las imágenes aéreas ahí sí que se veían un montón de claritos y calvas enormes en TV3 ya se encargaron de que los planos fueran más cerrados y más cortitos para que se vieran más juntitos todos esto es cada uno ¿no? al final cada uno pero bueno la imagen aérea no engaña es como el algodón bueno lo de la transparencia del gobierno socialista bueno yo creo que se resume en cristales empabonados o opacos ¿no? porque que les haya costado tanto en tragar las imágenes pero claro por otro lado uno piensa claro si decían que nada más que había 45.000 personas estas imágenes lo desmontan todo entonces daba por buenas las... comparaban con la manifestación del orgullo gay ¿te acuerdas? sí, sí, sí decían que incluso el señor Avalos ministro decía que había convocatorias de fútbol que reunía más gente que la propia manifestación de Colón bueno aquí vemos cómo se desmonta pues todas aquellas elucubraciones que hacía el gobierno en aquel momento y bueno en ese sentido creer que una vez más han quedado entredicho que nos intentan engañar a tomar a los ciudadanos por tontos y cuando las imágenes se demuestran otro tipo de realidad quedan en vergüenza y además cuando la policía tampoco ha ocultado nunca imágenes de hecho incluso cuando llega el barco Aquarius a Puerto esas imágenes fueron difundidas por la policía y para mayor honor y gloria también del gobierno de España con lo cual pues depende en qué lado toquen unas imágenes o no vemos cómo el gobierno intenta poner ceguera a los ciudadanos pero gracias a Dios tenemos el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que le ha obligado a enseñarnos las imágenes bueno seguimos en asuntos policiales justamente el alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida ha anunciado hoy que va a dotar a los policías municipales de Madrid de pistolas eléctricas ya que consideran que este tipo de armas son la alternativa moderada al uso de armas de fuego en situaciones de crisis el gobierno municipal quiere adquirir 200 dispositivos Taser que es el modelo más habitual de esta marca que se usa ya como un nombre genérico para repartirlos entre 22 unidades de distrito y en unidades específicas lo que supondría una inversión de 500.000 euros alrededor de 2.000 euros por cada uno de estos dispositivos las pistolas Taser son esas pistolas eléctricas que paralizan al contrario sin causarle daños de ningún tipo en órganos vitales es decir no se considera que sea un arma letal sino simplemente para reducir a la persona a la que uno se debe enfrentar Alfredo háblanos de las pistolas Taser de su utilización de la idoneidad para este tipo de cosas son años ya los que llevo Javier reclamando este tipo de armamento para todas las policías no la policía municipal de Madrid la policía nacional la guardia civil no no para todas las policías yo creo que es un arma fundamental en democracia para poder parar de forma no violenta a los violentos para la redundancia es decir siempre decimos que en nuestras intervenciones tiene que haber proporcionalidad has visto que últimamente hay sentencias en las cuales un policía municipal le piden tres años de cárcel porque disparó contra algunos que entraron a su casa y agredieron a su mujer y a él con cuchillo no llevaban tal frente a un arma blanca un arma de fuego se considera desproporcionado una pistola taser se considera proporcionada frente a la arma blanca pues evidentemente yo creo que sí porque no está contemplada como tal es decir la pistola taser para que los espectadores no sepan son dos electrodos que impactan con el cuerpo del ciudadano y le da un amperaje en el cual una descarga eléctrica en el cual demuestran los médicos expertos en este hecho que no es lesivo por tanto que no se le llene la boca a estos no afecta a ningún órgano no les para el corazón no les revienta los pulmones no hace nada de todo eso nada simplemente le paraliza momentáneamente le paraliza momentáneamente para reducirle esposarle y evidentemente ponerle a disposición judicial lo que haya hecho pero es que vemos cantidad de intervenciones puntuales con gente con cuchillos armados con cuchillos en los cuales estaría más que justificada la actuación del arma de fuego pero que vemos como sistemáticamente los gobiernos responsables ya sean gobiernos municipales o nacionales aquel que ejecuta o dispara contra alguien que lleva un cuchillo ejecuta no te hace las actuaciones puntuales judiciales te hace que el compañero se lo piense a la hora de disparar ya vale y que por tanto llevando una pistola a taser lo que hace es desinmovilizar al señor y le reduces y quitas de momento la posible la amenaza desaparece claro en el momento que le reduces mira fíjate para utilizar arma de fuego tiene que estar en peligro tu vida o la vida de los ciudadanos es decir y si que es cierto que yo firmé hace muchos años un decálogo en el cual tienes que primero disparar al aire o sea en sacar tu arma decir al señor violento que te ir advertencia si persiste en su actitud violenta dispara al aire si persiste en su actitud violenta dispara a parte no vitales y si persiste en su actitud violenta ya pues disparas a ver si le abates cuando hay un estudio en el cual hasta hasta no hay impacto para verlo pueden no parar a un ciudadano a un ciudadano de 90 kilos imagínate hasta no hay impacto de bala pueden no parar a un ciudadano de 90 kilos en su agresión violenta con la drenena que lleva por tanto si decimos que no es lesivo decimos que no es traumático y simplemente lo que hacemos es inmovilizar a un violento ¿quién puede estar en contra de dotar a las policías nacionales de toda España de este arma para evidentemente evitar a los violentes esta decisión del alcalde de Madrid es buena abre la puerta a dotar a las policías de este tipo de armas ¿no? fíjate ya hoy a raíz de la noticia ya he comentado ya han está preparando en el Ministerio del Interior un pliego de cargos para contratar o comprar otras mil con la Policía Nacional justo otras mil para la Policía Nacional no para la Guardia Civil pero yo sigo yo sigo diciendo hay 100.000 millones de intervenciones en internet en los cuales se ve como con un taser de repente paralizas a un señor con arma blanca con arma de fuego con cualquier tipo de arma le paralizas y le reduces y quitas la violencia ¿por qué motivo no se dota a todas las policías? es decir fíjate en esto los Mossos han sido precursores es decir sí que es verdad que me hace mucha gracia porque una o dos pistolas para una comisaría en la cual hay de dotación 40 o 50 policías pues bueno pues es lo que hay pero que muchas veces no va a llegar a donde está la intervención y que yo creo que sí que es fundamental que una mínimo por patrulla de dos deberíamos tener ya digo bueno pues hoy es martes 24 de septiembre cuando te llegue tu arma taser nos avisas que voy a poner el cronómetro para hacer cuánto tarda el ministerio del interior en dotaros de estas armas mira mi pistola de dotación llevo 30 años con ella y no me la han cambiado cuando han cambiado las pistolas hace 15 años yo no tengo chalé con antibalas que es de las que se carga con estopa y con balín la peca ya digo dentro del tiempo de estar peca que hace muchísimo tiempo han dado pistolas nuevas hace 15 años cambiaron las pistolas a todo el mundo yo debo ser muy malo debo ser muy cualquier cosa ¿y tu chalé con antibalas? no, no ni lo espero vamos chaleco antibalas que si no lavo igualmente todos los policías un chaleco que han visto que han salvado muchas vidas porque ha llevado el chaleco la mitad de la plantilla que no tenemos chaleco ni se nos espera es más fíjate voy a apuntar como una adota porque es que me pasó a mí la plantilla de las botas que llevo de dotación se me cayó la goma del medio es decir la bota estaba entera pero la goma se me fue cayendo entonces pisaba casi en la ESA hice dos minutos pidiendo botas no me dieron botas el otro día dije que el próximo servicio lo iba a hacer en deportivas porque evidentemente peligraba la integridad del que suscribe que era yo al día siguiente tenía botas para que veáis como estamos a veces hay que insistir insistir o contar otra forma pero que esto es la vergüenza que tenemos bueno no es un buen anuncio y es un anuncio que se venía requiriendo hace mucho tiempo la policía municipal y los sindicatos llevan requiriendo estas armas durante mucho tiempo Manuela Carmela no se atrevió a dotarles con la TASEL por esos complejos ideológicos por un lado por el buenismo por otro lado y por la mala imagen que tenía la policía y las fuerzas de seguridad del estado frente al gobierno de Manuela Carmela no le dio la pistola a los manteros eso es lo raro bueno eso es que quiere que te diga podría haber sido yo cualquier cosa me podría haber esperado durante porque han sido cuatro años muy largos afortunadamente Manuela Carmela ya no está su gente sigue en el ayuntamiento pero afortunadamente ya no gobiernan gobernamos otros que respetamos a la policía municipal que respetamos a las fuerzas de seguridad del estado que sabemos que están ahí para protegernos y para velar por nuestra libertad y por nuestra integridad yo y estoy segura que ninguno de esta mesa ni ninguna de las personas que nos están viendo nos preocupa que la policía lleve previsión a las tasas sino al revés que lo vemos como como lo sentimos como que por fin se ha dotado a nuestra policía que nos vamos a sentir aún mucho más seguros porque yo estoy segura que nunca voy a probar en mis carnes lo que se siente aunque fuera por accidente una bala perdida si se escapa una pistola de tasas te tira al suelo un rato pero no te hace nada al menos pero es que somos ciudadanos y cumplimos la ley y cumplimos la legalidad pagamos nuestros impuestos no se supone que nos vaya a disparar un policía no es probable entonces con lo cual yo me siento muy segura con un policía cerca y si va armado pues mejor y con medios para detener a un agresor sin duda yo me alegro muchísimo de esta medida todo lo que sea beneficio y para aumentar la seguridad en su trabajo en su labor diaria que son hay que recordar que la policía la policía municipal la guardia civil etcétera son los que velan por nuestra seguridad como no vamos a dotar de los medios necesarios a los que velan por nuestra seguridad para que puedan ejercer su labor de la manera más digna posible y más segura y ya pues me hago eco de esa reivindicación que por favor vamos a dotar de lo que se merecen a nuestros policías y ya de paso también pues comenzar de nuevo a hablar acerca de la equiparación salarial que es una cosa que ha quedado un poco durmiendo el sueño de los justos y es conveniente recordarlo cada poco tiempo porque estas cosas luego se olvidan y aprovechando y termino que tenemos todavía esa imagen anterior y que no lo he podido comentar pero que lo comento a mí me hubiera alegrado que en esa imagen de la plaza de Colón llena de banderas de España hubiera estado el presidente de todos los españoles que nosotros que Pedro Sánchez el que debería defender la unidad de España por cómo se comporta y conociendo que no defiende la unidad de España es muy necesario ahora más que nunca que los españoles reflexionen si es la persona que deben tener a cargo de nuestro país pues en relación al asunto felicitar al alcalde Almeida porque creo que es una muy buena iniciativa como bien dice Sofía quien no tiene nada que temer pues por mí como si les dotan de una metralleta un tanque o sea me da igual porque no tengo ningún tipo de efecto pernicioso en la circulación no tengo ningún tipo de miedo al respecto y bueno en ese sentido pues lo que no estaba lo que no era normal es ver como hemos visto a guardias urbanos en Barcelona correr delante de aquellos que les pegaban y no poder hacer nada o lo que no era normal era ver a policía municipal de Madrid perseguidos por los manteros porque tampoco podían hacer nada eso es el mundo al revés con lo cual yo estoy muy contento con esta medida y seguro que aplicará la seguridad a todo Madrid y los madrileños estaremos muy contentos pero si lo haces lo hice Borja y yo agradezco eso de la equiparación porque está en tierra de nadie ahora otra vez porque bueno sabéis que este ministro Marlaska mandó al consejo de gobierno a ver si era legal tercer plazo firmado por Zoido que no es equiparación ni por aproximación pero bueno es una subida salarial subida salarial pero que ya digo que los sindicatos representativos se le llenó la boca con equiparación que ya digo que ni por aproximación ni la equipación pero bueno estaba guardando eso fijaros lo que decís es decir estáis todos de acuerdo en que se nos dote y no pedimos para nosotros pedimos para que haya una seguridad más segura para la redundancia es decir para que evidentemente no haya violentos en la calle y no haya heridos ni haya muertos porque evidentemente ni hiere ni mata la taser es decir pedimos una dotación policial para que todos estemos más seguros y los violentos no sufran o padezcan porque y fíjate Javier y yo te lo digo siempre estos que llenan la boca cuando dicen que fíjate maltrato policial que es que hay que ver me gustaría verles a ellos intentando detener a alguien violento que no quiere ser detenido me gustaría verlos porque es que al final es vergonzoso mira ayer si tú publico el vídeo en el cual un compañero sale detrás ¿acuerdas? sí señor uno que sale en la furgon en Sevilla una persecución 20 dotaciones un policía corriendo detrás consiguen echarse sobre él un montón de policías tratando de inmovilizar a un tipo que era una bestia y que no se dejaba hubo que poner dos grilletes fíjate dos esposas para poderle porque no llegaban los brazos de cómo estaba de fuerte el fulano pero debajo del coche estaba que no le sacó y hubo tirar tiros al aire evidentemente ni con los tiros al aire fueron capaces de parar a estos individuos pero es a lo que te voy a estos que evidentemente son ojo que que se les pilló porque tiraron a un cadáver tiraron a tres cuerpos de la furgoneta uno de ellos murió y otros dos gravemente heridos eso es y que gracias a un guardia civil que iba a seminarse a su hijo para guardia civil pues les fue siguiendo fue dando datos y al final les detuvieron hay cinco detenidos pues en estos casos o sea para alguien que se supone que puede tener armas o alguien violento por cierto ¿se ha sabido algo de lo que fue aquello algún ajuste de cuentas la furgoneta estaba llena de sangre localizaron un teléfono móvil debajo del coche que seguramente les da ahora las pistas no sabemos nada todavía entonces piensa que se ajuste de cuentas pero eso es a lo que te voy para estos casos es decir hay tirar al aire y ni tirando al aire hay algunos malos que se paran pues parales con esto es tan simple como eso por tanto vamos a apoyar todos esta medida porque ya digo nos viene bien no solo la policía porque digo porque me hace mucha gracia estos dignos progres que son tallera la boca que intenten detener a alguien que no quiere ser detenido y veremos que risa hace pues claro ellos preconizan o dicen que hay que convencerle hay que convencerle hablar con él convencerle cuando en algunos casos como tú dices Javier frente a una persona violenta igual es muy difícil convencerle con palabras hasta 6 o 8 policías para inmovilizar reducir y exposar a un detenido a un violento me gusta verles a estos como hacen lo que más me sorprende es lo que tú has mencionado antes como hemos tardado tanto en llegar a este punto si hace ya tanto tiempo que estamos hablando de la proporcionalidad de las armas y de la inconveniencia de utilizar a más de fuego determinadas intervenciones pues hubiera sido muy fácil dotar a los cuerpos de la policía en general de un arma como esta ¿no? tú acabas de demostrar todo el sentido común que les ha faltado a nuestros dirigentes de interior o de los gobiernos que han pasado para hacerlo es decir el sentido común que es el menos común de los sentidos tú lo acabas de trasladar es decir ¿por qué motivo no decimos no que demos no apoyamos algo que no es lesivo y que ayuda en la calle? pues mire usted yo decía como decía decíais anteriormente la señora Carmena pues que sabes que desfenestró a la policía municipal es un gobierno municipal en el cual qué vergüenza que en vez de apoyar a la policía municipal los apoyó a la policía municipal quitó unas UCES que eran expertos en orden público les criminalizó cuando se murió el senegalés en la pies les 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 nunca ha estado ni el señor Barbero detrás de o apoyando a su policía ahora cambia el gobierno y gracias a Dios nunca estaré si la isa es buena no sé si eran 50 100 o 1000 las necesarias pero desde luego ya digo que por una se empieza y que ojo que esto es para la seguridad de los madrileños y esperemos que la seguridad nacional se dote a todas las policías ya digo Guardia Civil de momento no tiene contemplado como tal me han dicho policía nacional sí 1000 unidades ya digo para que España sea un poquito más segura y menos traumática yo muchas veces he dicho Javier que a mí ya hay veces que se llevan una pistola de madera fíjate porque es que para lo que te valen muchos casos es penoso decirlo pero es la verdad pero que ya digo que habrá que cambiar la ley igualmente con la proporción de medios en sentidos en actuaciones puntuales porque desde luego ya digo es una vergüenza en ese sentido que no podamos la policía intervenir o utilizar nuestro arma defensiva para parar a maleantes y a violentos y a gente que mata ya digo pero que en este caso yo creo que es mucho mejor una taser en este caso fíjate que incluso muchas veces es mejor cambiar la pistola por la taser porque ya digo que es menos lesivo para mucho más a la gente y desde luego hacemos menos daño a los malos en este caso pues espero que eso la policía municipal de Madrid esté mejor dotada que eso ayude a la policía nacional y a ver qué pasa con la guardia urbana de Barcelona que con el incremento de la peligrosidad social que se está viviendo en Barcelona yo creo que deberán empezar a tomar medidas creo ya que están formando una mesa de seguridad para tratar de coordinar a la policía nacional con la policía municipal y con los Mossos de Escuadra para ver qué hacen porque hay un conflicto muy serio de peligrosidad en Barcelona pero ahí tienes a la alcaldesa que echa la culpa a todo el mundo menos a ella o sea la máxima responsable de la guardia urbana o de la seguridad de sus ciudadanos de Barcelona dice que son utilizaciones sectarias y políticas para ir en contra de ella se han incrementado los robos con violencia se han incrementado los homicidios se han incrementado los robos con fuerza y ahí la tiene pero estás en los vecinos de Barcelona y a los turistas que están poniendo denuncias por robos y por asaltos en Barcelona que están los consulados también un poco hartos de atender a nacionales suyos que están siendo atacados en las calles de ahí yo ya hablo con ellos y ya digo el problema es que se ha tajado tarde el problema por no defender o no dar armas procesales a la policía ya sea guardia urbana o mozos no se han convocado unidades de mozos ni se han reforzado las plantillas de Barcelona para evidentemente que luchar contra ello que nuestra función principal es la prevención y no lo contemplan y ahora esperemos que no sea tarde pero que sí que es cierto lo que tú dices que hay que ayudar hay que empujar hay que hacer que los delincuentes no acampen a sus anchas ojo sigo una vez más Javier que hay que apoyar o cambiar el código penal porque es vergonzoso que los hurtadores los que viven simplemente de hurtar 40 o 50 carteras al día no se apliquen el código penal a la reinciencia por ser un delito leve aunque se contempla si señora además se lo saben todas bienes de menos de 300 euros a mí no me pilla en fin más vale que apoyemos a nuestros fuerzas y cuerpos de seguridad del estado que suponen la seguridad de todos nosotros llegamos al final del programa vamos a ir cerrando nuestra encuesta ya saben que hoy les preguntábamos es justo que el supremo autorice la exhumación de los restos de francos sin autorización de la familia y en este momento ustedes opinan que no en un 82% 82% dice que no es justa esa decisión del supremo 18% que sí es justa ahí tiene los teléfonos puede ustedes seguir votando don Alfredo Pérez Díguero muchas gracias por habernos acompañado muy buena noche gracias Borja Gutiérrez un día más por estar con nosotros un placer Sofía Miranda muchísimas gracias por acompañarnos a vosotros y Antonio José Mesa gracias por estar con nosotros mil gracias buenas noches nos vamos pero ustedes no se vayan lejos que les dejamos con la película esta noche un drama bélico el ataque duró 7 días nos traslada a un intenso ataque de un grupo de soldados que está luchando frente a los japoneses por tomar una colina resulta que se están enfrentando no solamente al enemigo japonés sino a sus propios temores resquemores y problemas personales en fin que disfruten de la película nosotros los esperamos mañana un día más aquí en Los Intocables ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!